Estamos comenzando el año ya desde los primeros días de febrero con estas noticias que tienen que ver con la incorporación de estudiantes avanzados y de graduadas que van a representarnos en diferentes instituciones a través del sistema de pasantías completas. ¿Qué quiere decir esto? Que son instituciones que confían en la universidad y pagan el 100% de la pasantía. En este sentido vamos a estar incorporando dos pasantes, una a un estudio contable y otra a OSDE. Empecé ahora a trabajar en un estudio contable gracias a la red de trabajo UNLAR y estoy muy agradecida por esta gran oportunidad porque es algo importante para nosotros los que recién estamos entrando en el mundo laboral y espero que se siga manteniendo. La pasantía que me dio la posibilidad de la red de trabajo UNLAR es en la empresa de obra social OSDE. En este momento, digamos, y hasta que se cumpla el contrato estaría en la parte de la secretaria, digamos la parte principal, o sea que apenas ingresan a OSDE me van a ver a mí con esta carga. Por parte tenemos una graduada que se incorpora a través de un contrato a un centro de atención, entonces eso para nosotros también es un reconocimiento de parte de las instituciones que siguen apostando a la Universidad de La Rioja y siguen apostando a la Universidad Pública. Que sigan adelante, que no se rindan porque oportunidades hay en todos lados, que hay que seguir, que no dejemos atrás nuestra carrera, no sigamos estudiando porque en la calle se aprende también mucho más y no nos dejemos atrás nosotros mismos. Que sigamos luchando por lo que es la Universidad Pública también, que esto se siga manteniendo porque son grandes oportunidades para todos. ¡Gracias!